Armonice la legislación estatal con la legislación federal y con los tratados internacionales para la igualdad. Al Ejecutivo del Gobierno del Estado, una vez más reiteramos nuestra exigencia para que tome acciones que prevengan y combatan la violencia contra las mujeres. Oaxaca sigue ocupando uno de los primeros lugares con el mayor índice de violencia estructural hacia las mujeres, por lo que es necesario eliminar las estructuras de poder patriarcales, dotar de presupuestos suficientes para atender esta problemática. Acciones afirmativas y políticas públicas no discriminatorias, acciones de formación que contribuyan a la reeducación de estereotipos en las niñas, niños y adolescentes, acciones que busquen eliminar la reproducción de la violencia. Gracias. 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 Gracias.